Precisamente el control social, Ismael Alba, acerca del bloqueo al relleno sanitario de Caracara en su tercer día. Miguel Pérez de la Comisión de Tamborada también está con nosotros y Bernardo Lucana, delegado de base, también nos acompaña. Lo decíamos, tercer día de movilizaciones, tercer día de bloqueo, esto por los predios de la Tamborada de la Universidad Mayor de San Simón y un avalúo que pretende que se respete el año 2004. Vamos a iniciar conversando con usted, don Ismael, de control social del Distrito 15, para que nos pueda explicar las demandas precisas que tiene este sector. Hola, buenos días a la población en general. En primer lugar, quiero yo indicar de que estos tres días del bloqueo ha sido a causa de que la Universidad Mayor de San Simón apertura cuentas que están afectando el bolsillo de varios vecinos. Si bien se tiene, digamos, esta medida de presión es porque debido a un comunicado que en fecha 22 de diciembre saca precios unilaterales la Universidad Mayor de San Simón de 13 a 36 dólares, lo cual no tiene una ley que la ampare. Es por esa razón de que la universidad está hablando de un nuevo proyecto de ley que pueda de esta forma tapar. Entonces, la molestia de la gente es porque no hemos sido incluidos dentro de este famoso proyecto de ley que ellos indican. Pero no solamente reside ese problema, sino de que ya está vigente una ley, la ley 2247, y tiene un avalúo de la gestión 2004. ¿Por qué razón nosotros queremos el respeto al avalúo 2004? Porque ya esa ley se puso en vigencia y la actualización de la 2247 fue desde un principio en la gestión 2021 o gestión 2001, y luego se la aplicó en la gestión 2004. Entonces, en esos tres años tenía que actualizarse. Y esa actualización es el fruto, el avalúo 2004, donde pone la universidad y mediante resoluciones universitarias pone un precio de 2 a 5 dólares, que en ese momento no tenía mejoras, no tenía vías y todo lo demás, donde la parte social, bueno, ha tenido que intervenir, ha tenido que invertir y todo lo demás. Y esa ley continúa en vigencia, es decir, no tendría un tiempo de caducidad, porque según lo que nos decían dentro de la Universidad Mayor de San Simón, esta vencía o caducaba el año 2005, es decir, tenía un plazo esta ley. Compañero Miguel. A ver, nos va a contestar la pregunta Miguel Pérez de la Comisión Tamborá, entonces, don Miguel. Gracias, muy buenos días. Para aclarar puntualmente este tema, que es el punto clave por el cual la universidad está, desde mi punto de vista, interpretando equivocadamente, acá está la ley de la Gaceta Oficial, donde indica que se debe hacer un avalúo técnico comercial actualizado, pero actualizado a la fecha de ese día, que ha sido el 2004, en el mes del 2 de diciembre del 2004. Se ha efectivizado la ley, acá está el avalúo, no dice la ley que debe hacerse avalúos permanentes, quincenales o anuales, o como lo vean conveniente, dice un solo avalúo. Dice avalúo, dice un avalúo técnico económico, el avalúo correspondiente, y ese avalúo está acá, del 2004, y aprobado con resolución consejo universitario. Ahí está la aprobación del consejo universitario, donde sanciona los precios de 2, 3, 4 y 5 dólares metro cuadrado. Con esto, ¿qué quiere decir? Que se ha efectivizado la ley, la ley se ha puesto en vigencia y se ha dado curso a la ley 2247. ¿Y no cambió la ley el año 2005? Es decir, ¿no tenía un plazo esta ley de vigencia? En sus siete artículos, la ley no menciona ni hace alusión, o sea, no contempla esa situación, para decir que esto va a dejar de entrar en vigencia en un tiempo. No, por lo tanto, todo lo que manda la ley se ha hecho. ¿Y no dice que se tiene que hacer un avalúo a la fecha de la compra, a la fecha de la cancelación? No, la ley es clara. La ley dice, se hace un avalúo. Y se ha hecho el avalúo. Por eso, quiero aclarar a la opinión pública y a las autoridades universitarias que todo lo que manda la ley la universidad lo ha hecho. Ahora ellos están interpretando a su manera. Fruto de esto, la universidad ha hecho el proyecto de monetización por el cual hemos cancelado montos en diferentes cantidades y se han firmado contratos. Además, ha sido una publicación que lo ha hecho a través de los medios. Acá está la convocatoria para asistir en base a ese avalúo y las personas tenían que pagar los montos estipulados. Más allá de eso, la universidad habla del tema legal. Quiero decirle que la universidad debe cumplir las tres leyes que sustentan el proyecto Tamborada. La ley de cambio de uso de suelo, la ley de monetización, como les estoy mostrando, y la ley 2868 de grandes áreas de equipamiento. Esas áreas son indisolubles del proyecto Tamborada. Para cumplirlas, también debe cumplirlas estas. Y nosotros no hay estas áreas de equipamiento en el proyecto Tamborada. Por lo tanto, no se está cumpliendo lo que dicen las tres leyes. Entonces, en ese sentido, al margen de todo esto, la universidad, a más de ser propietaria, no ha hecho otras cosas. Quienes han hecho de que prospere el lugar, haya todos los servicios, son los vecinos. Con esa aclaración, yo quiero dejar bien claro que... Antes de que pasemos a otro tema, acá usted me decía que no refiere el tema de la monetización ni del avalúo. Pero en el artículo 5 dice, o como lo representa usted, dice... La autorización de monetización de los inmuebles mencionados en la presente ley se realizará sobre la base del valor comercial, debiendo contar previamente con el respectivo avalúo técnico, económico, actualizado y la autorización de venta. Pero actualizado, ¿cómo refiere la actualización? Esa parte yo le voy a responder, señora periodista, ¿qué es lo que pasa? Esta ley es del 2001 y esta actualización es la del 2004. Entonces, se ha cumplido porque esto indica de que debe actualizarse. Esto es del 2001 y el 2004 se ha hecho el avalúo. Y esto quiero aclarar a la opinión pública. La verdad que dice actualizado, actualizado yo lo podría interpretar actualizado a la fecha, al año 2023. Y otro sector interpreta actualizado según lo que dice esta ley. Es un problema de interpretación, cada uno interpreta a favor propio. Puede ser posiblemente eso, pero yo le explico. La gestión 2001 ha sido donde salió esta ley y el 2004 se ha puesto un precio, un avalúo. Y esto no lo ha hecho la universidad, sino lo ha hecho el colegio de arquitectos, que ha sido un ente imparcial. Entonces, no puede ser la universidad juez y parte. Entonces, queremos aclarar de que esta ley es de la gestión 2001 y esta es la actualización que se hizo. Más allá de ese tema, hay resoluciones del Consejo Universitario en el cual especifica... Es que prácticamente el problema radica en este documento, en el avalúo actualizado. Porque en realidad, más allá de todas las explicaciones y los documentos que, claro, los estamos mostrando en este momento, la interpretación del avalúo actualizado es lo que está en cuestión en este momento. Sí. Bueno, el avalúo ha entrado en vigencia. Se ha ejecutado el avalúo. Pero el año 2004. Por supuesto. ¿Por qué? Porque en ese momento la universidad ha empezado a cobrar, en el 2005. No puede haber un avalúo sobre avalúo. Solo se hace un avalúo. Y eso es lo que manda la ley. Por lo tanto, nosotros hemos cumplido, de cierta manera, esto. En ese sentido, pedimos a la universidad que, más allá de todas estas situaciones, nos sentemos para aclarar esta otra resolución que está siendo complejada. Hay una reunión, claro. Sí. Mire, el 2004, el día de hoy, no ha sido resuelto. No han sido resueltos los trámites, no ha sido resuelto tampoco la documentación, no se ha hecho un pago. Por eso, entonces, se tendrá que actualizar a la fecha, cuando ese trámite sea terminado. Porque, claro, se pretende tener un precio del 2004, pero tampoco se realizó durante todos estos años algún pago, por ejemplo. Y han pasado casi 20 años. Es lógico que tenga el mismo valor comercial un predio que ha cambiado tanto, calles pavimentadas, iluminación. ¿Es lógico? Que tenga un nuevo precio. No. Porque esas son. Porque la universidad no ha vendido en esas condiciones. La universidad ha vendido terrenos rústicos. ¿Por qué no se hizo el trámite en su momento, entonces? Muy bien, la pregunta, esa es una de las preguntas claves. Porque también la ley decía que no se podía, que estos predios tenían que tener personas que no cuenten con recursos y que no tengan en su momento ningún otro bien a su favor. Entonces, si la ley, el 2004, decía que, ok, tenga de 2 a 5 el monto y que no tenga que tener ningún predio a su nombre, entonces, ¿tendría que respetarse también eso? Es decir, ahora, ¿ninguno de los propietarios tendría que tener ningún otro predio a nombre suyo? La respuesta es simple. O eso no cuenta. ¿Quién ha vendido estos predios? La universidad. ¿Quién debe haber hecho cumplir eso? La universidad. ¿Quién ha recibido la plata? La universidad. Por lo tanto, ¿quién ha vulnerado esto? La universidad. ¿Y dónde se debía bloquear, entonces? ¿La universidad o cara a cara? Muy bien, la respuesta es la siguiente. Debía bloquearse donde estamos nosotros. ¿Y dónde está? Estamos en cara a cara. Vamos a San Miguel. ¿Y con quién es el conflicto? Con la universidad. ¿Y la universidad debía venir a solucionar? ¿Por qué perjudicar a Cochabamba y no con quién es el conflicto? Debíamos preguntarle a la universidad, porque la universidad es parte directa. ¿Pero quién está bloqueando, don Miguel? La universidad está bloqueando al no dar solución a este tema. ¿Quién es intransigente? ¿Quién no asiste a las convocatorias? ¿Quién no asiste a las reuniones en La Paz? Pero hay una convocatoria para el 25, el martes 25 en La Paz. Esa es la gran distorsión que está haciendo la universidad. La universidad se mueve a dos. Hay una reunión que estaba establecida, incluso antes de que se instale el bloqueo, ¿verdad? Esa reunión ya estaba pactada para el martes 25 en La Paz con el presidente del Senado y la Universidad Mayor de San Simón. Quiero aclarar esta situación. En primer lugar, enfáticamente, yo le digo que todo lo que ustedes están virtiendo es posiblemente contrario. ¿Por qué razón yo les voy a decir? En ningún momento el senador Andrónico ha lanzado una convocatoria. ¿No lo citó a reunión? No, no, no nos ha citado. Entonces, no hay una citación oficial por parte del senador Andrónico. Más al contrario, queremos aclarar a la opinión pública de que en cuatro oportunidades se le ha llamado a la universidad, allá a La Paz, para poder dar solución. Entonces, en esas cuatro oportunidades, solamente una asistió y las otras tres. Ahora voy a aclarar esto, señora periodista. El que solicita esta reunión es la universidad. Y aquí está el documento que voy a poner públicamente a su conocimiento. El que pide, al contrario, esta reunión es la universidad. Aquí vamos a aclarar una cosa. No podemos nosotros estar escogiendo con quién vamos a ir. El tema, y aquí claramente a la población hay que decir, las leyes se hacen para el pueblo y tiene que ser para la acomodación real de un lugar. Ha habido en la gestión 2009 el cambio de uso de suelo, que ha sido el 41-45, acomodado a 33 organizaciones sociales que han favorecido esta salida. Entonces, primero, yo esto quiero aclarar de que el que está pidiendo esta reunión es la universidad y no así una convocatoria del senador Andrónico. Pero más allá de esa situación, queremos decir que nosotros hemos llevado reuniones con diferentes vecinos de distintos barrios, que son 19, los cuales han indicado. Si cuatro oportunidades no ha ido a La Paz la universidad, entonces, ¿por qué nosotros tenemos que asistir? Porque, aparte de eso, hay compromisos, y esto yo quiero aclararle, señora periodista, de que en este último del 22 indica lo siguiente, de que considerará, considerará estos valores de 13 a 36, pero bajo un entendimiento social. Ese era el acuerdo que nosotros habíamos firmado el 17 de diciembre. Pero, lastimosamente, el 22 de diciembre sale con un precio ya establecido por él, por la resolución del Consejo Universitario. Pero, yo le quiero aclarar otra cosa. La ley, la ley 2247, entró en vigencia y le dio precios. Ha cobrado ya de eso. Pero ahora, esta resolución universitaria no tiene una ley. Pero, sin tener la ley, ya está realizando cobros desde el día miércoles. Entonces, si ha habido un acuerdo, que aquí está, y dice que la parte social debe ser parte del, es como decir, entre comprador y vendedor, tenía que haber un acuerdo de partes, pero sin considerar a la parte social. Resulta de que él impone estos precios sin tener una ley y tiene que cobrar. Ahora, alerta a la población con estos cobros que saca y la población se llama ellos mismos. Los propios vecinos dicen, vamos a tomar estas medidas de presión. Quiero que esto que entienda no es una medida política, ni es una idea de perjudicar a la sociedad, sino que la misma universidad abre cuentas rompiendo un acuerdo que debería ser entre partes. Entonces, este es el tema de fondo. Muy bien, sin embargo, sí, ese tipo de medidas que son violentas, que sí perjudican y que sí atentan, obviamente también contra la salud, contra todo Cochabamba, es ese tipo de movilizaciones que se registran en Caracara, que ha sido tomado prácticamente como un lugar donde se genera presión a las autoridades. Sea donde sea la demanda, siempre se elige Caracara porque perjudica y se sabe que perjudica todo Cochabamba. Sin embargo, hay reuniones que están establecidas para el martes 25. Esto es lo que dice la Universidad Mayor de San Simón y enseguida me responden. Desde la Universidad Mayor de San Simón señalaron que este próximo martes habrá una reunión con el presidente del Senado, además de autoridades de dicha Casa Superior de Estudios y los bloqueadores, algo que aseguran que es de su conocimiento. Tenemos que esperar porque el presidente de la Cámara de Senadores nos ha citado para el próximo martes y ellos lo saben también porque ellos han sido citados, entonces la universidad no puede hacer nada. Al momento dijo que el tema es muy ajeno a la universidad y que hicieron todo lo que tenían que hacer, pues es imposible que la máxima autoridad de Luz Verde ha algo que podría ocasionar un daño económico al Estado. El señor rector no va a negociar los precios porque no es su tuición, esos precios pertenecen al Estado y el Estado tiene que determinar el precio. Un tema que por ahora no tiene solución y que mantiene la basura en las calles, pese a los esfuerzos por parte de Emsa. Esa es la palabra de la Universidad Mayor de San Simón, Bernardo, delegado de base también. ¿Van a participar de esta reunión? ¿Van a asistir a esta que está establecida para el martes 25? A ver, primeramente saludar a la opinión pública, a toda la población de Cochabamba. Verdaderamente la base ya ha decidido no participar de esta reunión porque no hemos sido invitados oficialmente por el senador Androni. Pero ¿y lo hizo la Universidad Mayor de San Simón? ¿Esto no tiene valor, esta invitación? Nosotros N de veces ya hemos agotado las instancias. A la universidad diplomáticamente hemos ido a consensuar todo, pero hemos sido engañados. Como decía mi compañero, con esas resoluciones que saca, todo lo que la universidad se contradice en sus declaraciones. Por prensa sale, el otro dice otra cosa, el otro dice otra cosa y la base ya no cree en eso. Porque nosotros, la conquista de la base es las aperturas de calle, los hilos pilotos, las mejoras en la zona son la conquista de la parte social. Entonces la universidad tenía toda la oportunidad de poder sanear desde el 2004 por lo menos hasta el 2010. Y sin tener todavía el título, ha ido cobrando la universidad. El vecino, la población, ni siquiera conocía su terreno, pero ha pagado. Sin conocer su terreno, ha cobrado la universidad. Entonces ha cometido irregularidades de diferentes índoles. Entonces por eso la parte social hemos sido tan, nos hemos encaminado pensando que una institución nos iba a dar un visto bueno en tema del derecho propietario. ¿Qué quieren los vecinos? Tener su derecho propietario. Y uno de los problemas sería que también en su momento, obviamente no todos, pero sí una cantidad de estos predios que han sido, que han sido tomados, han sido avasallados por gente que se ha ido y se ha sentado prácticamente en el lugar, en estos predios del exfundo de la tamborada. No, la verdad la universidad tergiversa la información. ¿No hubo avasallamientos? No, no, verdaderamente nosotros, la parte social, hemos hecho que la universidad sea el propietario. Hemos luchado nosotros para que la universidad verdaderamente sea reconocida. Por eso desde el 2004, recién el 2012 adquiere su título. En las comisiones, la parte social ha tenido que viajar a Sucre. Para el cambio, uso de suelo, hemos tenido que viajar a La Paz. Prácticamente todo lo que se ha hecho, el ordenado, el documento, lo ha hecho la parte social. Ahora yo les hago una consulta. Si hablamos de estos terrenos, del porcentaje, porque no son todos los terrenos que están en cuestión, hay gente que se ha sentado, hay gente que tiene los terrenos. En este caso, ¿son propietarios solo una persona, un miembro de una familia, o hay más personas, o tienen más de un terreno? He hecho un estudio. La universidad no va a dar minutos o dos minutos a una persona. ¿Ni a una familia, por decirte, un tío, una prima, un hijo, un sobrino? La convocatoria es clara del 2004. Dice a familias, a personas mayores de edad. Entonces se les va a dar sus minutos a quienes han cumplido ese requisito. Pero la universidad ahí rompe esa parte social. Quien acepta estas cosas que han pasado es la universidad. Entonces la universidad desde un momento debería haber puesto orden a este tema y ha aceptado. ¿Y no se debió regularizar en su momento también toda esta documentación y no esperar que pasen casi 20 años? La respuesta es muy, muy puntual. La universidad no estaba en condiciones de dar minutos definitivas, pero sin embargo cobra por la venta de estos lots. Y acá la resolución Consejo Universitario del 2005 es clara, donde dice que se deben cobrar los precios establecidos hasta la culminación del proceso de monetización, debiendo aplicarse el mismo procedimiento en el caso de los asentados que no hicieron sus trámites por ser favorables económicamente a la universidad. O sea, es una resolución que se debe cumplir. Ahora hay nuevas autoridades y desconocen los antecedentes del proyecto Tamborada. ¿Y por qué no asistir entonces a la reunión para plantear? Porque claro, acá es muy complicado el poder analizar, el leer toda la documentación que han traído y que le están exponiendo. No es el lugar tal vez indicado para poder tener toda esta documentación. Pero hay una reunión establecida. ¿Por qué asumir una medida de presión que perjudica a Cochabamba en un lugar que ni siquiera está en cuestión? Es decir, el relleno sanitario no tiene nada que ver. Ustedes no están pidiendo absolutamente nada con relleno sanitario. Pero el conflicto es entre, en este caso, ustedes, los interesados en los predios y obviamente la Universidad Mayor de San Simón. ¿Qué tiene que ver cara a cara en este caso para realizar el bloqueo ahí? ¿O es que es una medida para presionar a las autoridades? Bueno, en realidad creo que hay que indicar esto de que la causa de esta problemática no era el tema de que no solamente no asista a la universidad, a las convocatorias en La Paz. Han sido cuatro, las cuales solamente una ha asistido. Si no, el tema de fondo es de que ha aperturado cuentas el miércoles de la anterior semana. Entonces, ¿qué ha pasado de que los acuerdos anteriores que se había establecido con la universidad, es de que nosotros hemos sido coadyuvantes a que la universidad haga el saneamiento de sus documentos? Le explico, desde el tema de lo que era de rural a urbano, hemos colaborado nosotros como la parte social. Pero me está respondiendo otra cosa, claro, me está respondiendo otra cosa, no iba por ahí mi consulta. Pero bueno, en todo caso, entonces han definido no asistir a la reunión. ¿Cómo pretenden solucionar este problema? Ya para cerrar. Claro, la parte social es lo que nosotros hemos puesto en consulta porque no hemos sido, a pesar de eso, notificados formalmente. Simplemente por medios de prensa nos hemos enterado porque no hay una notificación. ¿Y esa carta, pero? Esa carta es dirigida al licenciado Andrónico Rodríguez. Nosotros hemos sacado de medios de prensa. Entonces, no podemos tergiversar diciendo Andrónico está llamando, sino el que está convocando es el rector. Desde esa parte queremos aclarar de que tiene que convocar el senador Andrónico. ¿Y si los convocan, asistirán a la reunión? Aparte de eso, queremos aclarar una cosa, de que la demanda social no solamente es el tema de fondo. El tema de fondos reside en que la parte social quiere que se respete el Avalúo 2004 con los valores. Pero también hay un proyecto de ley que se ha presentado en fecha 30 de enero, en el cual ha sido partícipe la universidad y el cual no quiere, digamos, encontrar una solución. Simplemente está queriendo llamar al senador Andrónico para querer cumplir sus intereses de él. Entonces, ¿nosotros qué queremos? De que la parte social sea... ¿Ustedes cumple la ley? ¿Ustedes? Claro que sí. Y la ley también a la Universidad Mayor de San Simón no le permite vender con esos precios, porque hay leyes, ellos dicen, se sale de nuestras manos. Las leyes están establecidas. Es decir, hay muchos aspectos que se tienen que analizar, me imagino, en otros espacios. Ahora no podemos revisar toda la documentación, lo decíamos. Sin embargo, ojalá que sí puedan asistir a reuniones, porque es a través del diálogo que se solucionan los conflictos. No con este tipo de medidas de presión. Tampoco me respondieron el por qué eligen cara a cara, si es un mecanismo para presionar, porque no tiene nada que ver. En todo caso, que se bloquee San Simón, si lo que quieren es presionar a la universidad. ¿Por qué generar el conflicto? Sin embargo, no me lo respondieron y nos hemos quedado ya sin tiempo. Les quiero agradecer Bernardo, Miguel e Ismael también por acompañarnos esta mañana y ojalá se pueda encontrar el diálogo.